hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a jugar minecraft vamos a seguir en el mundo que había creado para esta serie no juego hace tiempo así que veamos qué tal lo que siempre hacía yo era tratar de sobrevivir y de noche hacer una casa improvisada les aviso porque estoy jugando la versión demo en un juego hace tanto que yo ni me acuerdo cómo se hacía esto una pala algo está sonando deben haber monstruos justo aquí o algo así porque se ve ni siquiera tengo mesa de crafteo como era que hacía una mesa de crafteo ya ni me acuerdo ahí debería ir la mesa de crafteo lo trató de destruir con la que vaya a terminar destruyendo mi la bueno si hago una mesa tendría que ir ahí personaje niña era niño como hago la mesa de crafteo mesa de crafteo mesa de ah si tengo una mesa de crafteo uno no es para enseñarme a hacerla ya necesito entonces cuatro me acuerdo de esto no estas son tronco estas son tablas y como hago tablas se nota que no se jugar esto como selecciono solo una no tengo idea ah no con un tronco hago cuatro tablas y ahora tengo una mesa de crafteo voy a dejarla aquí ahora voy a a tratar de tirar la mesa ahí ahora tengo una mesa de crafteo ¿qué voy a construir? ¿qué es esto? una fogata de almas lo que puedo hacer son las cosas que están en color plomo creo y supongo que las que están en rojo son las que no puedo hacer así que vamos a tratar de hacer una espada ahora tengo una espada y sería útil hacer una piedra ah un bote quiero poder ir a recorrer el agua una puerta puedo hacer una puerta parece no, ah no, no puedo porque está en rojo voy a tratar de ir con a unas de noche voy a dejar un toque de tierra ahí me da miedo seguir agrandando mi refugio hasta que sea de día y quiero ver si es que puedo hacerme o no la el barco para ir a explorar no, no tengo suficiente no suficiente no suficiente madera parece aunque son creo que son tablas claro, las tablas eso sí lo podría hacer podría hacerme un barco para ir a explorar ups creo que dejé demasiadas a ver ahí todavía no sé cómo dejarlos de una tengo que aprender a hacer eso pero no me hizo el barquito ah, porque tengo que ya claro, porque los que tengo son tronco necesito tablas por eso no puedo hacerme el barquito un tronco me da tablas sacar más tablas un barquito un barquito un barquito un barquito un barquito todavía no se van los monstruos sería útil tener algo como una ventana al parecer le estoy dando hambre a mi personaje y no tengo nada para comer ups no sé qué son los tintes todavía bueno los que siguen la serie saben que no sé jugar esto estoy aprendiendo ahora y básicamente mis refugios son hacer cero cuevas en cualquier parte de tierra que encuentre encerrarme de noche y voy a tener que ir a buscar algo de comer ahí salió un mensaje de cuarto día esto es bueno bien y ahora que hago voy a voy a llevarme la mesa de crafteo me puede ser útil ¿puedo llevármelo o no? parece que no tengo que subirla y llevarme los materiales ah no ahí está ahí está me lo puedo llevar excelente voy a ir con mi espada por si acaso y vamos con cuidado y vamos a ir a la agüita que voy a nunca nunca he usado un barco así que no sé si es un barco cierto ahora y ahora como manejo ahí vamos vamos a esas tierras lejanas de por allá voy a dar la vuelta ahí si les gusta verme sufrier en este juego podría después jugar la versión completa si no podría seguir probando vemos porque está está la versión java está la versión bedrock también hay algunas demos antiguas así que ahí me dicen si es que les gusta o no verme sufrir en minecraft ahí allá qué es eso como montañas de colores y hay tierra necesito encontrar no sé si habrán frutas o animalitos aquí algo para comer necesito oh esto se vio extraño era como un tronco son peces de minecraft no sé peces sigamos recorriendo no había visto peces en minecraft arriba sale el tiempo de la demo yo no sé si la demo es ese tiempo que dan en total o si o si es el tiempo que te dan por probar cada mundo que te hagas no tengo idea mira que se ve tranquilo este lugar esto es nuevo un cactus bien ahora tengo cactus vamos para arriba y no recogí el barquito no sé si lo voy a encontrar después algún día conejito ven ven para acá no te vayas ven ven no te vayas no se fue quiero ver si puedo hacerme algo de comer ¿qué es el tinte rojo ah ya tengo tinte rojo lo puedo comer para que me va a servir el cactus estoy recogiendo cactus y no sé ni para qué sirve ven conejito es mi mascota no te vayas oh está lleno de conejitos encontré 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 la tierra de los conejitos no te vayas no te vayas un conejo crudo como lo cocino como crudo me voy a enfermar no tengo idea como cocinar aquí voy a ir al lugar verde se ve se ve genial vamos al lugar verde no te vayas necesito comer no te vayas ahora tengo chuletas crudas y no tengo una antorcha podré cocinarla con la antorcha o algo así no parece que no qué mal y aquí está muy bien este lugar como para ser un refugio todo en la noche ¿qué hay ahí? ¿qué es esto? nada una llama bien podría hacer un batido de llama ¿qué es esto? ya se está oscureciendo voy a hacer un refugio rápido aquí se ve bien como para hacer un refugio ahora termino termino rompiendo mi espada voy a poner entonces una torcha y acá acá voy a cerrar y esto ya salvó de los monstruos ahora aquí creo que cabe mi mesa de crafteo entonces vamos a la mesa de crafteo y vamos a ver qué me puedo hacer de comer con las cosas que tengo ¿por qué no me alcanzo para la fogata que necesito? bueno el zapallo tampoco me alcanza voy a morir de hambre no estoy seguro si podré construir palos tengo palos rayo voy a revisar ah si creo que igual se puede con esto ah tengo un solo de kin podría sacar carbón no sé si puedo obtener carbón quemando algo con la antorcha sería genial tendré que seguir recopilando objetos bueno hasta aquí el juego de hoy nos salvamos y encontramos conejitos eso no lo había visto yo así que fue genial hizo un barco dos cosas nuevas así que nos estamos viendo en otro vídeo adiós los los todos los los los